¡Hola chicos! ¡Feliz año! Oigan, yo empezando con todo este 2023, ¿y qué creen? Nosotros, yo estaba justo ayer anunciando que si ya hacíamos postres más healthy, más sanos, y luego dije, ay no, viene la rosca de reyes, ay veis. Entonces, siento que sí o sí, la rosca de reyes tiene que estar presente en nuestras vidas, es una tradición, y aparte es muy bonito si se juntan como familia, y pues hay que comer el panecito con el chocolate calientito, rico. Bueno, ya ahí ustedes me dirán cómo lo festejan. Si ya están en su método de línea de firito, bueno, está bien, nomás se comen el chocolate con leche la italiana, y ya, nada se crean. Oigan, pero bueno, vamos a hacer ahora algo diferente, porque yo dije, ay va a haber mucho de rosca de reyes, que igual si quieren saber cómo hacer una rosca de reyes tradicional, acuérdense de irse a mi canal de Decorando Pasteles, buscan rosca de reyes Decorando Pasteles en YouTube, y les va a salir una que, por cierto, está bien buena y está bien, bien rica. Pero esta vez quise hacer algo diferente. Vamos a hacer como mini roscas, pero la verdad es que esta receta es una receta de donas. Generalmente las donas son fritas, chicos, pero yo dije, ya las ritangas, de verdad, no, o sea, yo estoy batallando. Yo no sé si ustedes, igual que, ay, yo ya voy a cumplir 36 el 27 de enero, pero digo, no, es que se los juro que hay una edad, estaba hablando ahora con una compañera de gimnasio, me decía, es que hay una edad en la que ya, o sea, batallas, en serio, batallas, y yo dije, ok, ya no le vamos a echar tanto aceite a nuestros, a nuestros cosas que vamos a estar haciendo, así que la versión que no es fit, pero es más saludable es, va a ser horneada, una duona horneada, ¿les parece? Sí, 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 muy bien. Déjenme, oigan, es que déjenme, aquí está, le voy a quitar el sonido, ahorita voy viendo también por ahí, este, saludos. Estamos en TikTok y en Facebook, ¿verdad? Ok, bueno, entonces para ver, chicos, y de verdad, de verdad que muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el año 2022, y pues ya ahora, hola, 2023, y pues bueno, ya vamos con todo por ahí, espero, yo siempre les digo, pónganse pues un propósito, y que ese sea el que realmente se enfoque, no es necesario hacerse una lista de los dos, de verdad, yo creo que ni las uvas te las alcanzas a comer, entonces, yo creo que si no es uno, tres, así, se me hacen bien, pero que los tengas como muy, 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 así como, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y se los pueden apuntar y tenerlos en algún lugar donde los vean, es lo mejor. Yo sé que muchas veces dices, ay, ya lo he escuchado, pero díganme cuántas veces lo han hecho, o sea, yo creo que conozco muy pocas personas que realmente tienen como visible ahí su propósito, entonces, yo esta vez dije, está bien, va a ser el del gimnasio, traigo otros dos, que después se los cuento, pero el del gimnasio sí es uno de que dije, ya, ya, en serio, entonces, pues, terminando el año, nada, ya veremos si sigas, oigan, pero bueno, ahí me irán contando cuáles son sus propósitos, y vamos a empezar con esta receta, en lo que ya se empezaron por ahí a conectar, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Tenemos aquí lo que son los ingredientes de lo que va a ser nuestras mini roscas, mini zonas de reyes, vamos a poner eso aquí, y vamos a tener este mise en place, que muy amablemente por acá, la chef Diana, que ya anda bien, Diana, ¿tú cómo andas? ¿verdad? Ya con todo, es que luego, es que aquí nos pasamos todos, no a todos, pero no, Diana, ya, Diana, no, ya, al 100, al 100, me han hecho por ciento, andé con su filipina de secu, oigan, así es, yo estoy con él, con el de Sergena, andé con su filipina de secu, porque, chicos, para que los invites, porque tú vas a tener diplomado el sábado, ya, pastelero, pastelero, ¿qué empieza? ¿cuánto día? no, 6 de febrero, no, 5, el 4 de febrero, el 4 de febrero inicia Diana con el chef pastelero, está bien padre, porque aprenden toda la pastelería, pero, pueden checar los informes en la página que es, cq.mx, sí, www.cq.mx, o todas las redes que es cq.mx, sí, ahora Diana la voy a andar metiendo en redes, porque después también está haciendo videocito, ya, quiero ver ahora, y ya, no podía, porque no, miren, no podía con su vida, no, no puede ni hablar, ya, ya, miren, ahí vamos a poner, vamos a poner aquí primero que nada, ingredientes, harina, son 2 y media tazas de harina, generalmente cuando hacemos pan chicos, utilizamos harina de fuerza, entonces, ahorita no lo vamos a hacer con harina de fuerza, le vamos a hacer harina de trigo, que consigues en cualquier lado, pero ustedes si consiguen harina de fuerza, háganlo, la verdad es que ayuda muchísimo, después vamos a poner, un cuarto de taza de azúcar refinada, yo se los estoy dando, así como en, en este tipo de, de pasos, de tazas, perdón, pero igual, ahorita se los paso en gramos, y serían 50 gramos de azúcar, ahora, ya tenemos esto, tenemos también lo que va a ser, mantequillita, que este yo le agrego después, cuando ya esté un poquito más suavizada, tenemos la sal, que esta también yo le agrego, cuando ya, este, al final que ya empezamos a amasar, tenemos también canelita, que esta si quiera, la podemos agregar de una vez, esto es como adicional, pero a mí me gusta que tenga sabor a canelado, eh, pero si ustedes no, no le agrego, ahora sí, y vamos a poner, lo que son, eh, 7.5 gramos de levadura, si, entonces, si no, viene siendo como una cucharadita, media cucharada, perdón, de lo que es de su cucharada, de 15 mililitros, media cucharada, entonces la vamos a poner aquí, y también va a ir, así, todo esto que ven chicos, la levadura, tiene que ir, sí o sí, es levadura en polvo, la que yo uso, perfecto, entonces ya que tenemos esto, vamos a irnos, a la parte de agregar, nuestro líquido, y nuestras yemas, que son la parte líquida de aquí, yo voy a poner, nada más, dos yemas, si, pueden poner inclusive, está en la parte del, un huevo entero, y una yema, por ejemplo, a veces es lo que, ay la yemita, ay que bonita, se rodó, bueno ahí va, se está empanizando, y vamos a hacer un huequito, donde lo vamos a poner, a ver si sí, dale ahí, con todo, ya no se lo voy viendo, y este, y vamos a poner, ahora sí, lo que es, tres cuartos, de taza, de, casi casi lo que da taza, pero es tres cuartos de taza, de agua tibia, si, entonces vamos a ponerla aquí, y vamos a empezarla a amasar, entonces vamos a empezar con las manos, vamos a romper las yemas, y nos lo hagan, que onda con la yema, allá, que está pasando, anda fuerte, y vamos a empezar, a mezclar, si, y esto, está perfecto, para les digo, en lugar de, rebanar la rosca, o si no les gusta mucho, el sabor de la rosca, siento que este, puede ser como, una opción, dice por aquí, Carla, saludos chef, hice sus dos recetas de galletas, y fueron un éxito, ay Carla, que gusto, que bueno saber, oigan, por ahí me estuvieron pasando tips, de que, en la galleta pastisteta, que le ponían también, leche en polvo, y también lo pueden hacer, y también agarra un muy buen sabor, unas dos cucharitas de receta, y queda más suavecita todavía, mira, ahí está, se fijan, luego, luego hasta se hace, esta bien, no, me la metes al micro, nada más para que esté bien suavecito, ok, ¿por qué no pongo todavía la sal? porque la sal tiende a desactivar, lo que es nuestro, nuestra levadura, entonces, yo aquí, lo que quiero primero que nada, es que se active la levadura, entonces vamos a irla, envasando, aquí van a hacer ustedes, pues su brazo pastelero, todo lo queda, ya está, si no se quedó nada, pueden ser, no dejar nada, nada, lo que puedan quitar todo, aquí nos pregunta Ana, ¿qué van a preparar hoy? vamos a preparar, mini, ros, o como dije yo, mini donas, de rosca de reyes, ¿sí? y no son, bueno, ni tan mini, van a ser donas, donas de rosca de reyes, pero horneadas, esta es la versión horneada, versión fit, versión, versión fit, aunque no lo crean, en decorando pasteles, estamos cambiando, la nueva temporada, chicos, nos renovamos, vamos a quitar esto de aquí, todo, 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 pregunten que si se va a quedar guardado en Facebook, sí, siempre chicos, se queda guardado en Facebook, en decorando pasteles, ¿sí? entonces los de TikTok, es que yo en TikTok no le he llegado, ¿cómo puedes ver las transmisiones que ya viste? no sé, tengo esa duda, o no sé si andan por ahí en la vida, rondando todo el día, pero, ¿ustedes saben? o no saben, no, es que yo no sé cómo las puedo volver a ver, pero bueno, si no vayan, se la asegura, que es en Facebook, pero aquí nos pregunta Marta, que si podría compartir la receta, por favor, sí, claro Marta, vamos, pusimos dos y media tazas de harina de trigo, si tiene harina de fuerza, acuense que yo les dije, mejor, porque harina de fuerza, te ayuda mucho que vaya a deudar bien bonito, y después puse lo que es, un cuarto de taza de azúcar refinada, o lo que son 50 gramos de harina, son dos y media tazas, o 300 gramos de harina, si, por si tienen gramos, y luego después que dije el azúcar, dos yemas, si ustedes vienen a un lugar que dicen, está muy seco, le pueden agregar un huevo, más una yema, si, pero como estas son donas, tampoco quiero que esté tan suave la masa, entonces por eso, y luego agregamos, este, que les dije azúcar, media cucharada de levadura, o sea, la media cucharada, acuense que está la cucharada de 15 mililitros, la mitad, y, agregamos, tres cuartos de taza, pero de agua que esté, bien tibia, exactamente, ahora si, ya vamos con esto, ya se fijan, ya está agarrando, yo ahora si voy a agregar la salecita, la sal siempre es importante, en las recetas dulces chicos, porque ayuda, a resaltar todos los saborcitos, y ahora si, en la mantequilla, el chef, sabes que me dice de arena, a ponerle lo que es la esencia, yo siempre, en las mantequillas, cuando tengan grasa en su receta, ya sea aceite, o en este caso, va a ser mantequilla, van a poner ahí mismo, su esencia, entonces, miren, la ponte para acá, media cucharadita, si, yo creo que media cucharadita, si, para que esté ligerito, es que no sé, a ustedes les gusta muy fuerte el sabor, de, oigan, es que mil arroz que reyes, tampoco, que se, pues sea naranja, naranja, ni azar, yo la verdad, el azar no, a mucha gente le encanta con azar, chicos, yo la verdad, no, muchos de hecho, se están buscando el sabor del azar, en la rosca, así, así, no, díganme, díganme ustedes, que se disfrute, aquí en el norte, creo que el azar no va, no es como de función, por aquí pregunta Sheila, ¿se puede utilizar esta misma receta, para hacerlas en aceite? si, Sheila, si, pero Sheila, acuérdate, ay, vamos a poner ahora si la, la masa un poquito, y vamos a poner nuestra mantequillita, si, también nos pregunta Sheila, nos dice, hola, mucho éxito este año, ¿se puede realizar en batidora, o con gancho? si, Sheila, si yo, porque ahorita, queremos, hacer ejercicio, ya saben, no, pero si, lo pueden hacer en la, en la batidora, miren, lo que yo hago es como que, voy a agujerar un poquito nuestra masa, para que le entre, tenga poritos donde entrar, fíjense, ¿cuál es esa media cucharadita, si oye a naranja, si oye a naranja, entonces, sí, todos los ingredientes, de lo que es la harina, que estoy utilizando, lo que es la, mantequilla, todo, lo consiguen en proveedora gastronómica, chicos, pues ahí está, vamos a regalar, preguntan, que si se puede hacer, un pastel en licuadora, si, de hecho, tenemos una receta, ahí en tiktok, de pastel de licuadora, entonces, checa, y creo que también está, en youtube, en decorando pasteles, la tengo como, mi primer pastel de cumpleaños, algo así, ya, ya se va ririendo, y estando aquí, como decía Sheila, ya, pues ahora sí me lo voy a pasar, a la, amasadora, pero, me gusta amasadora, todavía un poquito más aquí, que se integre, y ya, o sea, no se amasadora, es batidora, pero pues si ustedes no tienen la batidora, chicos, pues hacer brazo, eh muchachos, eso es lo cansado del pan, yo siempre les digo que, con respetos a todos los panaderos, si un panadero no está viendo, no se burle de nosotros, no, si es que ellos, de verdad, le hacen, no nos juzgue, no nos juzgue, aquí, estamos trabajando honradamente, ay, no, es que de verdad, si nos dían los panaderos, dían la señal de ropa, sí, sí, ahí está, miren, aquí empieza la talladera de ropa, si nunca han tallado ropa, es esto, le dan, le dan, no, 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 nos está deseando un feliz año, nos está deseando bendiciones, mucho éxito, esto es muy rico y tres, ay, pues bendiciones están para ustedes, las bendiciones que nos mandan, se las regresamos, chicos, así que, manden muchas, ahí está, ahí está, miren, vamos a tallar, echenos porras, echenos porras, que sí le demos ayuda, oigan, no, es que, a ver que si es que está bien pesado, de verdad, yo sé que ustedes ven mi manita ahí, toda cucha, pero, en la vida real esto está, miren, entonces, el chiste es esto, miren, yo sé que, como que la masa, se empieza a amarrar a la mesa, entonces, esto se me está yendo a ver, dice Violeta, me acordé de Víctor y Albertano, cuando hacían pan, ¿qué? ay, no, ¿cómo hablan ellos, cómo hablan Albertano? a ver si te, a ti se te, sale, sale, me va a pasar, no me está saliendo, anda Albertano, voy a, ay, no, es que, de verdad esto, miren, no, 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 ya no sé si se sabe la serie, se la vamos a, a pasar, a que nos actúe, ya, que ya, es lo que, anda, no, oigan, ya, ya, con decirles que ya se me dolió la pierna, y esto ni estoy haciendo, ay, no, muchos se quieren, a ver, ya está, hagan roscas, y, van a bajar, la cena, navideña, y, ya no, no, ahí está, por aquí, Pris Castillos, preguntada, en las cantidades de la mantequilla, la canela y la sal, pero, ah, si ya no la, no, ni la dije, pues, van a agregar una cucharadita de, este, canela, de mantequilla, son 50 gramos, o media barrita, que va a estar así derretida, y, un octavo, un cuartito de cucharadita de sal, acuérdense que la sal la agregamos, porque nos ayuda, a, este, a resaltar siempre los sabores, y a que no empalague, ¿no? en pasteles y todo agreguen, por acá preguntan, que qué estás haciendo, ay chicos, estamos haciendo, donas, miren, yo siempre veo que los panderos, andan haciendo, así a la masa, andan tratando la masa, así lo que estás haciendo, ajá, estamos haciendo donas, de rosca, ay, es que si sirve, miren, fuera de broma, ya no vamos a hacer, ya no se pega, ya no se pega, muchachos, es que, ustedes si no tienen batidora, no se me desanimen, después de la rosca de reyes, compran, porque, de la inversión que les haga, la rosca de reyes, ahí, le invierten, porque si lo van a necesitar, es que ni crean que estas, perdón, ni crean que estas batidoras, sirven para amasar pan, siempre pasa que, ay, las meten en la KitchenAid, y después se echan las KitchenAid, la KitchenAid es más como para, este, pasteles, y así, y batidos, así que tú digas, voy a poner a hacer las galletas, no, ni panes menos, ay, perdón, nos pregunta Patricia, nos dice feliz año nuevo, nos pregunta cuánto tiempo duran, ya las horneadas las dudas, hornea, vamos a llevar, ahí vamos para allá, este, y primero que nada, va, como cualquier pan, va a leudar, acuérdense que es muy importante, que vayan a leudar, me quito nada más, todo esto que pueda, todo porque todo esto es, es más, vamos a ir bien limpias, ¿verdad? este, va a leudar, queremos que, primero repose, ¿verdad? con unos 20 minutitos, ya tenemos una, adelantada, porque si no, pues, hubiéramos podido, pero miren, ya se fijan, ya no se pone, a pesar de que tengo yo, aquí masa, porque se acercan, tengo aquí todavía, masita, una cucharadita de esencia de naranja, ahora vamos a retomar los ingredientes, ¿sí? para ir todos en el mismo paso, en lo que yo, en lo que les voy a amasar, a ver si también se acuerda, miren, primero que nada, pusimos harina, a ver si alguien por ahí sabe cuánto harina, pusimos lo que eran, dos y media tazas, que es igual a 300 gramos, ¿sí? después de nuestra harina, pusimos azúcar, entonces, ese azúcar que pusimos, eran 50 gramos, que es referente, a un cuarto de taza de azúcar, refinado, o sea, utilice azúcar, azúcar blanca, ¿sí? y después de ese azúcar, blanca, agregamos con la canelita, si quieren que era una cucharadita de canela, a mí porque me gusta agregarle ese sabor a canela, pero si no quieren agregarle el saborcito, no lo hagan, y este, ahí mismo, pusimos dos yemas, que este, pueden agregar también inclusive, un huevo entero y una yema, si sienten que está muy seca su pasta, pusimos también, tres cuartos de taza, de lo que viene siendo agua, ustedes también, pueden poner leche, ¿sí? la leche también, que rico, sobre todo porque va a ir horneada, si fuera frita, no, no les aconsejaría, pero como va a ir horneada, lo pueden cambiar por, por leche, ¿sí? y, este, después de esos, amasamos bien, ¿verdad? si la verdad chicos, pues eso la amasamos, la amasamos, y después de eso, nosotros, le agregamos, lo que era, o sea, yo agregué las yemas, el agua, lo amasamos, ahora sí, después agregamos lo que era, ah no, nuestra levadura, muchachos, nuestra levadura nos saltó, media cucharada de, levadura en polvo, yo agregué levadura que viene así en polvo, eh, entonces esa, yo la que más recomiendo, ayuda mucho a, a que vaya a ayudar rápido, y después, ya que masamos, ahora sí, le agregué el cuartito de, de sal, mantequilla, que eran, 50 gramos, media barrita, derretida, junto con una cucharadita de esencia, de naranja, aquí está, por acá dicen que lo van a hacer, muy bien, a ver si es cierto, nos mandan fotos ahí, al de, decorando pasteles, o Daniel Orzano, oigan que, ay, como estuvieron compartiendo, este, lo que eran, muchas gracias, las galletas, este, las historias, chicos, más que a veces, no sé por qué me pasa, que los logro ver una vez, y luego si los quiero ver a ver, ya me las desaparecen las historias, no sé por qué, o sea, las veía y yo decía, ya, las voy a compartir, y lo que era, ya, ya no supe, no sé si alguien sabe, que se debe a ese problema, no sé si es de Instagram, o qué, y ya no me aparecían las historias, o sea, son de que estaban en compartidos, y luego las veía, y yo, ah, muy bien, y luego, no sé, me ponía a ver la siguiente historia, alguien que la había compartido, y le decía, ya las voy a compartir, y ya se me desaparecían las, o sea, como que una vez que las vi ya, sí, es normal, es que a veces cuando son muchas, no te ponen todas, ah, ya, y yo, pero sí, es de Instagram, que triste, tienes que aprovechar, muy, por aquí pregunta Lupita, qué diferencia sería, si le pongo leche, y no agua, bien, aquí lo que sea, más, chicos, pero aquí va, en el horneado, no hay problema si lleva leche, nada, nada más es un poquito, más apelmazadita, porque al tener más grasa, tiende a bajar el polo, en la fritanca, o sea, siempre se va a freír, así, ahí sí tiene que ser, este, agua, a lo mucho le pueden poner leche en polvo, agua, pero no, porque ya es mucha grasa, sí, ok, ya tenemos esto, miren, ya, ya está, todavía, todavía, yo la quiero más, este, más suavecita, porque todavía le falta, está apretada la masa, me lo levanto, vean cómo se rompe, o sea, para serles sincera, a esto le falta como, unos 10 minutos de amasada, mamá, pero gracias a Dios, bueno, aquí vamos a usar ahorita la, la batidora, y les voy a decir, en lo que está la batidora, vamos a llevárnosla con el gancho, el gancho es este accesorio que está acá, sí, y nuestro bowl, entonces lo voy a poner aquí, y de acá, me lo voy a llevar, a amasar unos 5 minutitos, pero vean, la batidora, va a caer, va a caer, me voy a lavar bien las manos chicos, me pongo acá, y es lo que vamos a ir ahorita, a extender, lo que va a ser nuestra masa, y ya tenemos, pues previamente, leudada, sí, a ver, me voy a, me voy a, me voy a dar, porque voy a reúmedar, como si me voy a pegar, toda la, vamos, ajá, díganme por ahí, si tienen dudas, o, hay, me voy a preguntar, si les pueden dejar la receta, en Instagram, y claro, sí chicos, oigan, un tip, cuando ustedes, están en un lugar, que esté haciendo mucho frío, porque no sé, puede ser que ahorita, está haciendo bastante frío, vean que bonita la batida, de paránovas, este, les recomendamos, que pongan, la froncita de adentro de agua, esta bota está calientita, pueden ponerla, de hecho, inclusive, para hacer una cámara leudante, ponen, su agua, que está, hirviendo, si la ponen abajo, y ponen su masa arriba, nunca pegaran el agua, con la masa, o sea, la ponen abajo el agua, porque se hacen esto, su agua, que pusieron a hervir, lo ponen aquí abajo, sí, y, su masa, que ponen un bowl, con aceite, porque eso es importante, la tapan, y se la van a llevar acá, sí, y la van a encerrar, eso es hacer una cámara leudante falsa, porque es real, por ejemplo, de hecho, incluyen espigueros, que le ponen vapor y todo, aquí no, no tienen mucho, entonces, caseramente, hagan esto, cuando esté haciendo frío, en temporada de calor, no es necesario, si tuvieras un lugar cálido, olvídalo, pero, por ejemplo, ahorita que, el clima sí está medio, fresco, y acá nos pasa, que está haciendo calor afuera, pero adentro está fresco, entonces, dejas 20 minutos, y después, unos 20 minutos, nada más es con el vapor del agua, y no vayan a prender el horno, muchachitos, ya los voy a ir prendiendo el horno, no vayan a hacer esto, por favor, y ya que hacemos esto, ahora sí, ya voy a tener como resultado, mi masa, bien esponjadita, ay, está dormidita, está dormidita, por aquí pregunta, Eugenia, que se le puede subir, un parzo de masacillada, o no? sí, eh, 50 gramos, ¿sale? ya que está aquí, ahora sí, que vamos a poner harina, esta es harina simple, entonces vamos a poner harinita, y ya en esto, vean, ay, qué bonita, bueno, con este con otra boca, o sea, esto generalmente, pues hay que, me choca hacer esto, pero hay que, hay que poncharla, ¿verdad? sí, y la vamos a dejar caer, vean, qué hermoso, no, 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 esto se la aventó la chica, Diana, Diana, estaba con eso, pero estaba sonriendo, Diana, ok, estabas orgullosa, de tu masa, claro, esto se la aventó, Diana, no, si te la aventó, si te la aventó, si te la aventó, una mano, y yo voy a batir, hacemos procesos, oigan, si no, háganlo todo a mano, no se estresen de que, ay, no tengo, entonces vamos a poncharla, y ahora sí, le digo con yo que poncharla, porque hace todo el trabajo, que lleva como parada, pero bueno, aquí pasa, y vamos a empezarla, a extender, fritas, la verdad es que quedan bien bonitas, pero, pero hoy no, hoy no será bien, es que están aquí, se quedan lindos, luego todo a, luego, hoy hay diplomado, ¿verdad? también, sí, hoy hay diplomado en línea, oigan, para los que siempre nos preguntan, ¿hay diplomado en línea, en Secuq MX? Ah, oigan, y por cierto, que hoy les tenía la súper sorpresa, entonces, déjenselas, digo, pero es fácil ya, ahí está, miren, esta ya quedó, ¿cómo sé cuándo ya está, chicos? Si se fijan, todos están en, en el gancho, está, no sé, a ver, está pegado aquí todo, ¿sí? Y ya el bowl, miren, ya tiene el mínimo, entonces, ya estando así, ahora sí, en un bowl, ay, Diana, no, 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 vienen listos, lo que yo hago es que, pongo mi cortadorcito, ¿sí? Y ya de aquí, yo hago lo que vienen siendo los cortes, por aquí, por aquí pregunto Eugenia, que si solo tiene levadura húmeda, ¿cuánto puede usar? Ah, yo creo que el doble Eugenia, si son 7.5 gramos, vete a 15, ahí está, pero si dices, ay, pues yo no tengo un cortador, entonces también se fríen las horneas, ¿sí? Pero si dices, yo no tengo un cortador de, de donita, ¿verdad? batallo, ay, yo no la corté. Preguntan por acá, que si eso de poner arena en la mesa, es muy necesario, porque les parece un desperdicio. Sí, pones este, poquito, ¿sí? Desperdicio es, dejar caer el agua, mientras se calienta, en la regadera, pero si es normal, ¿no, Eugenia? Pero pon poquito, Eugenia, fue como una, menos de una cucharada a lo máximo, no te vas a exceder, ¿sí? Entonces, si no tengo esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, con un cortador circular, una lata, yo hago esto, y con la tapita, inclusive una taparrosca, puede ser, por ejemplo, hasta de la esencia, mira, púseme un cortador, chiquito, el de la esencia, mira, el de la naranja, este, pero como una taparrosca, de sus, este, botellas, de la que toman agua, y todo. Ay, ay, mira, aquí tiene, déjame de la, ay, no puedes, de verdad, yo ahí, yo ahí, ay, no tenemos una panita, a ver, no tenemos una panita, ah, ajá, entonces, ahí está, entonces pongan poquita harina, tampoco se excedan, si esta harina que, e inclusive, Eugenia, te que dices eso, pues, al final, recoge esa harina, y la vuelves a reutilizar, en, en otra, en otra de estas, ahora sí, igual a la tapita, la pasamos, y la centramos, y este va a ser nuestro, cortador de miel, si, que también, ya sabía, ese nuestro, que tamaño les gusta más, a ver, ya está, mimi, vamos a ver con el grato, y luego hago otra de, de eso, si, aquí pregunta, Santiago, noche, porque a veces, cuando horneos, se me implan, si cuando los horneos, se me implan mucho, y se me cierra el rollito, del centro de la mano, es normal, es que yo creo que deja, el espacio que deja Santiago, es grandecito, también ese exceso, puede ser de, de leudado, pero, si tiende a pasar, de hecho, que siempre las donas horneadas, se tienden a, a juntar, las fritas, no tanto, porque el mismo aceite caliente, entra, por el orificio, y es lo que ayuda a separar, pero el horneado, si tiende a, a pasar, pues no te estreses, entonces, vamos a cortar, y todas esas, les digo que se pueden hornear, como mini, micronitas, ahora, también depende la receta, ¿cómo se llamaba? perdón, también depende la receta, que hagas, pregúntale, pregúntale, ¿qué van a hacer las donas? de rosca de reyes, muchachos, dice por aquí, Bri, ah no, Mónica, para navidad, probé a hacer tu cheesecake de elote, y fue un éxito, ay, Moni, anda Moni, ¿de cuándo es esa receta? ande me acuerdo, es como de, creo que de mayo, abrí, oigan, es que el cheesecake de elote, es bien rico, yo, yo sí cuelo, eh, un poquito, a veces mucha gente no le gusta, porque le gusta sentir, la cascarita del elote, pero yo sí la cuelo siempre, pero qué gusto, qué gusto saber que te sirviera, es que váyanse, también allá decorando pasteles en YouTube, oigan, muchos como que ya quieren todo en TikTok, eh, rápido, ¿verdad? pero, váyanse a YouTube, también van a encontrar muy buenas recetas, más largas, espero, y pregunta a Bri, que si es necesaria la levadura, para esponjar en la panadería, saludos desde acá, sí, Bril, saludos hasta Canadá también, sí, porque les voy a decir algo, las levaduras son microorganismos chicos, son microorganismos, que están dormidos, que están descansando, y entonces, esos, este, nos ayudan que una vez que se les ponga el agua tibia, o algo, pues van a empezar a accionar, se van a despertar, y eso que acciona es lo que ayude, porque ellos empiezan como a, a sacar, por así decir, gases, ¿no? y esos gases son los que ayudan a que vayan a levantar el pan, entonces, sí, forzosamente, sí, es necesario, entonces, es muy diferente un Rexal o un Royale, o sea, esto es levadura, que la levadura es completamente diferente, porque el otro es una acción química, y esta es una acción natural, entonces, son cosas completamente diferentes, entonces, no me pueden sustituir, por ejemplo, ah, no utilizo levadura y voy a utilizar un polvo para hornear, o no, 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 en el pan, sí, completamente diferente, por eso lleva tantos procesos, chicos, por eso miren, amasamos y amasamos, porque estamos despertando al microorganismo, ahora sí, una vez que ya está esto, vamos a ponerle, ¿tienes un secadorcito o no? Sí, acá está, bueno, aquí pregunto a mi Lidiana, que si utiliza levadura fresca, ¿cuántos gramos sería? Voy a calentar un poquito para medir en el agua, acá, este, la levadura fresca, ¿qué pregunto es? Que si tiene levadura fresca, ¿cuántos gramos serían? El doble, serían 15, el polvo, si es más que la fresca, tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces sería el doble, para que lo chequen, ok, chicos, aquí ya tengo esto, ¿qué voy a hacer? Tengo ya mis donitas aquí, generalmente pues le pueden poner o un trapito, un secadorcito, para que vayan, igual los vamos a llevar a dormir, a que vayan a leudar, y ya esto es lo que me voy a llevar a hornear, entonces pueden poner igual en otra charola, por ejemplo, las chiquitas, todo esto lo vuelven a juntar y lo vamos a amasar, entonces, ah, está más largo, anda, dice lo que son dos, ok, ahí está, vuelvo a hacer lo que les dije, mi cámara leudante falsa, entonces yo estoy aquí calentando, lo que viene siendo mi agua, quiero que llegue a punto de hervor, y vamos a dormir aquí lo que son nuestras tonitas, que son nuestras que vamos a hornear, estas van, esto no está prendido al horno, el horno está apagado, ojo ahí, no quiero que se vean a confundir, entonces, esto me lo voy a llevar acá, aquí por cuestión de tiempo, achis, hasta me llevé a los, ah, los ojines, no te haces, oye, por cierto, este, le pueden poner antes al niño dios, o, yo digo que ya después de horneada, que se hace, sí, para que ya esté más entradito, pero si no, todavía no pueden hacer antes, ok, vamos a ponerlo aquí, y, esta, ya que llegue a punto de vuelta, la ponemos, ok, este, si le fueran a poner aquí antes, miren, vamos a ponerlo acá, aquí no perdón, pongan mucho, aquí no dice Wendy, pero no llegue tarde, por cuánto tiempo se debe reposar la masa, a ver si entra, porque la vamos a poner, este, miren, lo pueden introducir así, pero si no, también ya una vez, este, horneadita, porque si no, va a quedar muy, muy fraquillo ahí este, por cuánto tiempo llevan, que perdón, se debe de, reposar, dejar reposar la masa, la vamos a hacer como la rosquita, así aquí, vamos a dejar reposar por otros 20 minutos, la primera parte, las otras lo pusiste en, en bowl, Diana, o no, si, ya está, ahí está, ya para que no se vea dónde va el niño, aquí ya iba, pero vamos a tapar, aquí está, miren, aquí la, esta es la primera mezcla, así que, miren, nada que ver cómo está ahorita, y, este, y 20 minutos, y luego otros 20 minutos, acuérdense, 20 minutos, ya que, reposeo, y ahora sí la, ponchamos, extendemos, cortamos, y las donas van nuevamente, a aneudar, ¿sí? Aquí pregunta Laura, que cuando se tiene que agregar el mejorante para pan, mejorante para pan, yo no lo agrego aquí, eh, no, no, Laura, o sea, el mejorante para pan, por ejemplo, si en un bolillo, en algo así, si lo agrego, pero en este caso, no, no te acuerdas, ok, ahí ya está, pues, no quiero que estés viendo más tiempo, ahí va, vamos a dejar, ok, esta que ya no, por ejemplo, esas que están cortaditas, sí, la vamos a, a poner, que medio que corto, y no corto, este, aquí también pregunta Perla, que si no tengo esencia de naranja, que se puede sustituir por naranja natural, ralladura, sí, aquí líquido, ya no le puedes agregar, pero ralladura sí, pregunta que, ¿qué fue lo que le pusiste a la dona adentro? Ah, el niño, estos, el, ¿cómo están los bonitos? Pues los niños viejos, ¿no? Son niños viejos. Ajá. Aquí está. Pregúntame, ¿qué medida es ese molde? Ahorita está los mil, chicos, porque creo que es de, siete centímetros o ocho, a ver, ahorita sí, como ocho centímetros. Ya va empezando a dormir, yo quiero que salga de vapor. Ahí está, todas estas chiquitas, ay, me encantan, ay, estas mismas, estas me encantan, porque están minis, pero se ven bonitas, y así, es como, para que un gusto pequeñito, Vendes, es más, te puedes vender bolsitas de minis. Ahí está. Pregúntan que si en proveedora encuentran los bonitos. Chequen, en proveedora gastronómica, sí, chicos, en proveedora gastronómica, no sé si hay todavía bonitos, es verdad, pero chequense, hablen, si no antes, al 871-750-1313, porque se acaban, es impresionante. Pero sí. Ok, ahí está hirviendo el agua, y ya de aquí, ahora sí, me lo voy a llevar abajo, miren, ¿se va a por, no sé si se ve loco? Sí. Así que me nace aquí para grabar en el... Entonces me dicen, así como está el vaporcito, yo ahora sí me lo llevo ahí, me sale el vapor, sin prender, y ahí los vamos a dejar, unos 10 minutitos. Ahora sí vamos a esto que nos sobró, lo que nos sobró de la rosca, de la rosca, bueno, sí, de la dona, la van a juntar, pero no la van a amasar, nada más simplemente la van a juntar así, y van a empezar nuevamente a extender, porque tampoco se trata de súper ponchar la masa, ¿eh? Esto lo vamos a poner. Por aquí pregunta Hilda, chef, ¿qué pasa si me equivoco y no pongo el lugar dos veces? Pues, sale un poquito más apretada la dona, va a estar buena Hilda, pero pues no como de, o sea, no pasa nada. Sí, pero si haganlo, si pueden hacerlo dos, sí, porque sale la masa esponjadita, sale la masa pues rica, eso sí. Nos dice Gina, se pueden ferir los centros de dona, y les ponen glaseado o cajeta. Ajá, Gina ya no es la idea de, miren, claro, no, claro que va a ser súper rico, no, 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 ¿cómo que no? ¿Qué dice Gina? Yo sí la voy a llevar a la frenta. Ahora sí, ya está aquí, y vamos a poner aquí. Vamos a cortar, y así es como vuelvo a reciclar la masa de dona. Díganme por ahí si tienen comentarios. Dice Lorena, no sé ya que las zonas se pueden hornear. Ya sé, miren, para serles sinceras, Lorena, te digo la verdad, yo también la primera vez que me la voy a llevar a hornear, la primera vez, pero a mí me encanta experimentar en vivo. Yo siempre las hago fritas, siempre, siempre, ay, nomás que hoy me levanté con, no, desde el fin de semana ya andaba con que, vamos a cambiar, vamos a cambiar, sí, sí, también quiero que ustedes, este, cambien, salgan a caminar, chicos, salgan a, a respirar ahí limpio, hacer ejercicio, más si nos dedicamos a esto, mucho. Este es de 7, de 7 centímetros. Sí, de 7 centímetros, no, sí es de 7, muchachos, se debe hacer a chef Diana que es de 7, 7 centímetros. Ahí está. Dice Gina, es para hacer que sea el mejor ser chef. Nada. Dice Gina, a más sabor, más venta. Ajá, ahí está. Sí, muy bien. Tenemos estos en los chiquitos acá. Perfecto. Entonces vamos a ver. Bueno, ahorita sigo haciendo esto porque si no vamos a estar ahí toda una eternidad. Vámonos a la parte, a esta también me la llevo a leudar, porque pues ya, ya está. Entonces por ahí también la, la pondremos. Como quiero que haya leudar más rápido, chicos, no me siento que bien, pero preguntan que si ese molde, también se puede usar para hacer galletas. Este, sí, claro, sí, cualquier cortador de galletas le va a servir perfecto. Pregunta aquí, Terecita, el agua que pusiste para leudar, ¿está caliente o hirviendo? Tibia, está tibia. Me quedé analizando en otra cosa. Estaba pensando en la receta. Ok, si agua tibia, siempre para el pan. Ya vamos a hacer aquí, chicos. Vamos a poner lo que es un tanto de harina, un tanto de azúcar y mantequilla. Si quieren medidas es 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, sí, 50 gramos de nuestra harina normal. De hecho, dije, no es mucho. Fíjense, lo voy a quitar, lo voy a quitar, porque, ahí está. Y luego, 20, o sea, voy a agregar la mitad, sí, pero si no, son 50 gramos de harina normal, 50 gramos de azúcar glas. Vamos a combinar. Y, lo que es nuestra mantequilla, que van a ser 50 gramos también, sí. Yo estoy haciendo la mitad de la receta. Esta es la famosa pastita, que va en la rosca. Entonces, a mí me encanta, me encanta, porque sabe bien rica. También puedes hacer galletas. Si tú le agregas una yema a esto, haces galletas y sabe delicioso. Son las famosas galletas del triangulito, ¿verdad? Que quedan ahí en el, en lo super. Las de colores. Las de colores. Pregúntan que, ¿cuánto dejas de grosor de masa? La masa. Ah, y es como, medio centímetro. Sí, está chiquita. Por aquí pregunta Noemi, ¿puede ser la misma receta para almear y freír, o cambian algo? Sí, puede ser la misma Noemi. Sí, sí, sí. Y pregunta, Jacqueline, que sí, la dona puede ser más chiquita. Sí, y de hecho, puede ser mini donas, ¿verdad Jacqueline? Aquí está la chiquita. Ah, te voy a abrir la vista. Ay, le da miedo, no, 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 Y usted, no. Aquí nos comentó, Yerly, hola lindo día, una pregunta, ¿por qué se deforman mis donas cuando las frío, o mi pan cuando meo? Cuando las fríes, porque generalmente es cuando las agarras, o sea, cuando las agarras, después de que leudaron, como está muy bofita la masa muy suavecita, pues tiende a pasar eso. Un tip que te pasamos es que, este, con un palito, un tanto con los dedos, como que levantarlas, porque el chef Cristian dirá, ¿verdad? Pero pues ya tenía prácticas, prácticas, prácticas. Yo que no hago muchas donas, a veces sí se me tienden a deformar, entonces lo que hago con cuidadito ahí con los dos dedos, pero sí, sí pasa. No se estresen, luego con las prácticas el maestro, muchachos. Y ahora aquí nos comenta Patricia, ¿con cuántos días de anticipación se pueden hacer, y cuántos días duran ya preparadas? Este, ¿con cuántos días? Ay no, máximo, máximo, yo creo que dos días chicos, la donas sí se tiende a hacer durita, o tres días y están tapaditas. El pan es eso, el pan es lo malo chicos, que un día paro, pero también les voy a grabar una receta por ahí, pero con pastel, o sea, la del pan ya la tengo ahí en YouTube, decorando pasteles como rosca de raíz, miren, ya quedó la masita. Esta es la famosa masita que va arriba, miren, qué bonita está, ¿sí? De las conchas. Exacto, las malas conchas, de hecho, de malas conchas, está muy rica, pero pues esta es la de, de acá, perfecto, y acá está ahí. Y aquí pregunta Wendy, ¿con estas recetas se pueden hacer la rosca de reyes? Es diferente receta Wendy, si es diferente, porque la rosca de reyes se llevaría ya huevo entero, pero yo le pongo un poquito de, unas dos cucharadas de leche en polvo, por así decir, sería lo mismo, pero si agrega el huevo entero. Entonces, miren, Pregúntame a mí, ¿con cuántas de plástico o celofán se pueden tapar? Sí, también, a mí ya ahí sí te duran mucho más tiempo, ¿verdad? Bueno, nada más tres días, la verdad es que la dona de pan, todo se endurece. ¿Para qué les digo otra cosa? Ahora sí, vamos a lo siguiente, vamos a extender este, yo generalmente, pues miren, o lo extienden, hay gente que inclusive lo dullea, que lo hace bien suavecito, y hay gente que con la mano, y las pone así, ya depende de ustedes qué tanto le quieran poner. Ahora, hay gente que le pone mantequillita, y lo pega para que se quede bien pegadito, y no se resbala, este, varía, depende, de hecho, yo creo que vamos a tener estas dentro del micro, y una brochita, para poner este, y vamos a tener ya nuestras cerecitas, tenemos ya este, este, nuestra masita, y nuestro, déjalo, ah, sí, está en el micro, un racitrón, por aquí pregunto, si son las diferentes horneadas, de las fritas, vamos a hacer eso, nada, ahorita, ahorita les decimos, si ya no lo voy a poner a calentar, si, a ver, si está en horneado, hornear, si, es que apenas, ya ando, oigan, por si te me han preguntado, este horneado, y si, me ha salido excelente, me ha gustado mucho, déjenme, grabo las manos nada más, pues miren, yo tal cual, nunca me ha pasado, que yo compre una dona horneada, no sé ustedes, yo no, yo tampoco, no verdad, hay cimentarse la dona, la donta horneada, ah, también, fíjate, pues vamos a ver, si esta no sale, vamos a ver, está en peligro, y si, por aquí, Diana, ahora, en costos, ¿cuánto se puede dar una cajita, con seis donas? una caja, miren, el pan es muy económico, es lo bueno del pan, a comparación de otras cosas, entonces, mejor vete a los precios, que te dan la dona, normalmente en el súper, y de ahí te puedes basar, porque si no, te sale muy barato, chicos, los ingredientes de la panadería, lo que tienes es muy económico, entonces, si una dona anda más o menos, como en 20, 23 pesos, mexicanos, en el mercado, pues una caja de donas, pues unos, no, es que se me hace muy barato, unos 80 pesos, no, pues, reúndala en 100, a cabo, rosca de reyes, 120, ay, los 100, 120, si, aquí pregunta Daniela, hola Dani, tienes alguna receta, de rosca de reyes, si, en, decorando, en decorando pasteles YouTube, ahí, donde encontró, dice por aquí, ah, bichas, qué guapa saber, feliz año, ay, gracias, ahora dije, hoy, es el año de la sirena, no, es el año de la sirena, es el año de la sirena, es el año de la sirena, es el año del conejo, el año del conejo, ah, es el año del conejo, ah, sí, en tiktok, que era el año del conejo, donde tienes tus rodillitos, Diana, por acá atrás, ah, ok, déjame pongo acá, arriba, ah, bueno, mira aquí, ahí está, déjenme explicar, como van las, las donas, punto tiempo, y ahora, Diana, y le marqué tiempo, pero, le falta tiempo, le falta tiempo, por aquí nos comenta, dice, hola, mis mediciones, saludos, de nuevo, una pregunta, la receta de la rosca, de naranja, estilo rosca, de reyes, para cuántas personas, reyes, este, la que yo hago, en la otra receta de YouTube, es como para unas 12 personas, esa, sí, sí, tampoco acá, de que muchísimos, pregúntan que si tienes tu propia escuela de repostería, sí, chicos, nos encuentran todos lados como Secuk MX, acuérdense que, miren, ven, tienen, para que tengan el O, esa sí, Secuk con C de casa, ahí, Diana, muy bien, muy bien, porque Diana es la instructora, es chef, ahí, en los sábados de, están en el chef pastelero, chef repostero también, pero, el de ella es el de los sábados, en el horario de 9 a 2, y, ah, lo que les iba a decir, que ya tenemos nuevo, lo encuentro como, miren, como Secuk, así comienzan así con secas, Secuk MX, todas las redes, Secuk MX, o la página triple W, secuk.mx, hoy, pero le hacemos una noticia, Diana, que vamos a tener curso dominical, diplomado dominical, para los que no pueden, hermano, es que pasaba mucho, verdad, los sábados más, podemos decir, ah, esto se me complica, y todo, pues bueno, ya no hay excusas, sí, ya no hay excusas, y ahora sí, porque no batalla, yo extendí un poquito, este chicos, pueden extenderlo, con ayuda de un papel, mira, de un papel 5, va, ya no me lo paso, sí, oigan, a la dona le va a faltar, mucho lugar, pero estamos contigo, y directamente, te atento, para podernos terminar, en un día, pues, y ver el resultado, sí, que las vayan, así en el TikTok, sí, en Facebook, pues yo veo que las apie, no sé, a ver qué pasa, si no, pues, lo tomo, sufrir, la vida es un riesgo, 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 estamos en Torreón, Coahuila, entonces ya sé que ya escucho muchos diciendo, quién sabe dónde es eso, Torreón, Coahuila, chicos, es una súper ciudadana, que cuando vengan, les va a encantar, bueno, es que me gusta mucho, pero estamos, este es un papel, el diseñador, en línea, todos los diplomados, todos, o sea, lo que es decoración de pasteles, lo que es repostero, chef pastelero, me falta el diseño de pasteles, así no, es nada más en vivo, en directo, porque son muchas técnicas, que necesitan ser así, este, entonces nos encuentran, en triple wcq.mx, o cqmx, toda la información, pídanla, y por ahí también hay un whatsapp, que no lo traigo en la memoria, pero para que pidan información, y hay diplomados en línea, entonces están padrísimos, porque son clases presenciales, que estoy segura, que les van a gustar mucho, pregúntale, que es eso verde y rojo, que le ponen a las roscas, a citrón, miren, originalmente era citrón, era citrón tal cual, antes era abiznaga, la abiznaga ya está prohibida, por el peligro de extinción, de lo que es, es de reserva, entonces ya está súper prohibida, ya no, y luego ahorita chicos, son jícama o papaya, que es deshidratada, entonces yo sé que la ven y dicen, ay como, pero si le dan color a la papaya, o a la jícama, la llevan con azúcar, y es por eso que se hace así, pues tiene un olor tan, sí, tan particular, ya hay bolsas, vamos a poner una brochita, ya no vamos a llevar este, ahora sí, y azúquita refinada, así, ponte el bote, ok, vamos a poner aquí, este, lo que es la, este se me hace que extendí, muy poquito ya, medio muy, así, vamos a poner cuantas, líneas, ahí ustedes ya, me van viendo, y vamos a poner así, por ejemplo, para pegar, le pueden poner un poquito de, de mantequilla, no le van a, a pegar, yo le voy a poner, yo creo que nada más así como dos, fíjense, dos aquí, es más, lo voy a quitar, porque se me hace que fue mucho, para que quede arriba, y otra, y así, sí, a ver si de mitad sale bien, no, voy a ir muy extremadamente, con mitad, así, con esto, un poquito de, mantequilla, también vamos a poner, un poquito de mantequilla, para poner tantita, azúcar, ajú, ponerle así en todos, no, sí, Ana, tú con tu mano santa, vamos a, sí, pone tantita azúcar, a mí me gusta ponerle azúcar, vamos a ponerle así, unos cuatro puntos, pregunten que, qué harina recomiendas, para hacer rosca, este, la harina de fuerza, harina de fuerza, digo que si tiene harina de fuerza, mejor, miren, por eso hago esto, luego lo distribuyo así, para no agregar exceso de mantequilla, ajú, entonces vamos a ver, ahora sí, ya no te ponen azúquita, en las, ay, mira, me corto aquí, en las orillitas, voy a ver si de mitad, esa reviva, no creo, no, por si, está reviendo, y ahí va, es la mía, todo tiene, todo tiene explicación lógica, pregunta, chef, es diferente temperatura, en horno de estufa, y horno eléctrico, pues miren, yo la verdad, les digo, estoy haciendo pruebas en hornitos, porque todo el mundo quería que hornito, pero bueno, vamos a hacerlo en hornito, yo lo horneo siempre todo igual, y hasta la fecha, todo me ha funcionado muy bien, vamos a ver, cómo es con el pan de levadura, porque esto es de levadura, es diferente, pero tengo fe en que va a salir bien, y no me queda de otra, espero que, y sé que si le sé, le pueden poner azúcar mascabado arriba, ah, yo creo que se vería muy bonito, yo creo que se vería muy muy bonito, lo veo como una muy buena idea, entonces, si Adam, no, entonces falta ni va, a mí no lo estoy midiendo bien, mira, me va a faltar para uno, vamos a cambiar, ¿qué dicen? ¿qué dicen? Preguntan, ¿qué si tienes haciendo una rosca casera de reyes? Sí, casera 100% en mi canal de YouTube, decorando pasteles, ¿sí? Entonces les digo, chicos, aquí todos los ingredientes, porque muchos nos ven, y a veces no saben de qué, hay que, oigan, pues tenemos también tiendas presenciales, que son proveedora gastronómica, entonces por ahí también, chequenas, están muy muy padres, por ahí también próximamente, les vamos a tener una sorpresa por ahí, entonces para que también estén pendientes, ariana, ¿se van a poner azucitas? Pregúntan que si son galletas. No, 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 son mini rosquitas, y también vamos a poner, ¿sabes qué, Diana, las cerecitas? Ponme de, pues, ¿qué será? uno, uno, yo creo que a mitad de este. Uno se nos pregunta, tita García, ¿cuál es la harina de fuerza? La harina de fuerza es la harina para la panadería, así la contingente al cual es harina de fuerza, ¿sabe? Bueno, así la deben de conseguir, en las tiendas de materias primas especializadas para pastelería y repostería, entonces vamos a poner acá, lo más a poner por acá, porque falta, y así, vamos a poner un pedacito de, en cada uno, ¿sí? En cada orilla, también de estas, y estos que son nuestros acitrones, también porque es lo que hace que se vea, pues, navideña, ¿es el acento? Sí. Vamos a ver, si no te la vamos a poner un, eh, llegó la acción, aquí siempre llega, hace el acción con mucha alegría, hombre. Ahí está, vamos a poner aquí, acá, y de mientras, déjame extiendo este, ¿sí? Ya se va viendo como rosquita, ¿ah? Pregúnten que en Estados Unidos, ¿cómo pueden encontrar esa harina de fuerza? Este, o harina para pan, búsquenme como harina como pan, nada más, nunca utilicen la, self-rice, ¿sí? Esa nunca, nunca, porque esa trae, este, como que también trae leche en polvo, y no, no ayuda, no ayuda en nada, se lo digo porque ya me pasó. Ya trae como polvos de hornear y todo, y no. Entonces, lo vamos a poner aquí, uno, y dos, el que me falta, ajá, a ver, vamos a poner este acá, este acá, este, muy bien, aquí lo voy a quitar un poquito, porque va muy largo, ok, vamos a echarle ahí la bendición, porque es nuestra primera vez tan horneando, en hornito de estos, por eso me quedo. Pregunta que qué modelo de polvo eléctrico usas. Este, ay chicos, pues es que este es un, ahorita nos acercamos, dice el modelo, suelter, algo así parecido a eso, que es. Sí, pues este es un, un, un óster, modelo grande, ay sí, pues este me dijeron que era el grande, entonces yo no les creí, aquí van a ser chiquitos, vamos a poner acá, preguntan que cómo se hace la pasita, ah, si le faltó azúcar, bien, a la pasita, acuérdense que son 50 gramos de harina, 50 gramos de, de cómo se llama, de azúcar, glass, 50 gramos de azúcar glass, 50 gramos de harina, y lo que es 50 gramos de mantequilla, lo amasan todo y ya está. Aquí nos pregunta Pérela, perdón, ¿con qué van y se van hablando de poner la decoración? Con un poquito de mantequilla. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal, que me gusta que traiga mucho azúcar. Pregunta Fernanda, chef, ¿qué medidas de cortador utilizo para las donas? Este, una, la medida de, el chiquito era de 7 centímetros, y este que usamos era de como 8.5 más grande. Vamos a ver, y así, ok chicos, ahí está, ya de aquí nos vamos a llevar a hornear, pero, ¿a qué tiempo vamos? Son 8.55. Ok, no, pues que se va a tardar, se va a tardar sus 15 minutitos. Entonces les voy a decir algo, las voy a dejar aquí, y nos vamos a ir en transmisión, no, perdón, en historias, para que vean cómo quedan, y cómo todo, porque pues si se va a tardar todavía, sus 10, 15 minutitos en hornear, ¿sí? O díganos, o nos esperamos. No, es que ya no, chau, o sea, ya yo sí, ok, entonces aquí está, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos esto, acuérdense que la otra masa también ya se está leudando, la que hicimos anteriormente, miren ya, qué bonita va, ¿verdad? Ya le queda poquito, ya va a enflando. Y entonces acuérdense que primero fue la amazada, después de la amazada nos fuimos a la primera leudada, que es como lo tengo aquí. Después de eso ponchamos, extendemos, cortamos, y vamos a la segunda leudada, que es esa cual se ya cortamos, lo tapamos, y no lo llevamos a nuevo a leudar. Leudar, acuérdense que puse una ollita con agua hirviendo, ese vaporcito encerrado, es lo que le da como calorcito y ayuda a que levante, ¿sí? Una vez la leudada la saco y la voy a adornar, así como aquí está, y me la voy a llevar a hornear. Entonces llega el momento de la así, me la pasan a su trapito, Diana, porque lo voy a ir a quemado abajo. Siempre hagan eso, si no lo voy a ir a quemado todo. Me la voy a llevar a hornear, es la primera vez que horneamos en un hornito, pero pues bueno, vamos a tener fe. Y nos vamos a llevar a hornear nosotros por unos 10, 12 minutos, depende de su horno, ¿sí? Generalmente las llevamos a freír, esta vez no las vamos a freír, nos vamos a llevar a hornear. Es la primera vez que yo te he horneado, bueno, chico, vamos a ver qué sale. Ahí está la bendición, el porfis, porfis que sí salga, el porfis, porfis, vamos a echarle, que sí salga. Les vamos a dejar ahí sus 10, 12 minutos, ¿sale? Entonces, ya las vamos a dejar, ya quedaron bonitas. Acuérdense que les dimos una barnizadita ligera con mantequilla, le pusimos los acitrones, la pastita de azúcar, la pastita de azúcar, acuérdense que son 50 gramos de harina normal, de trigo, 50 gramos de azúcar glas, y lo que son 50 gramos de mantequilla, lo amasamos, y ya que está muy bien amasadito, pues lo extendemos, barnizamos la donita, hacemos las líneas, ponemos también lo que es el acitrón, las cerezas, un poquito de azúcar, y nos la vamos a llevar a hornear, ¿sí? Y la receta, chicos, pues se la vamos a poner también por escrita, ahí en el reel que hagamos en Daniel San, se van decorando pasteles, también va a estar en shorts, en decorando pasteles YouTube, y en TikTok, así que la receta por ahí también se la vamos a poner, ¿sale? Para que no crean que, ay, cómo no, ahí va a estar. Y bueno, chicos, a todos me despido, muchísimas gracias, de verdad, tí que parezca manera de empezar el año, sin freír algo, y ahora sí, de todo corazón, les deseo, chicos, acuérdense, vamos a empezar también con una vida por ahí saludable, hay que hacer ejercicio cuando podamos, darnos tiempo, porque eso es para nosotros mismos, y, este, pues bueno, por ahí les puse una encuesta, si querían que hiciéramos postres fit o saludables, entonces, por ahí espero sus respuestas. Y ya, chicos, pues me despido, les mando muchos, muchos saludos, sucarados, estamos con el porfis, porfis que están, entonces ahorita, ahorita que están, ya vamos a ver, les vamos a grabar, y este, y los veo en historias, en Dani Orsan, ahí en mi Instagram, pero no acá, para que chequen a ver, qué tal quedaron las zonas, la primera vez, es que nos los llevamos a hornear, ahorita les platicamos, a todos los monos, ay, gracias a la chica, ven, Diana, que estuvo aquí Diana, ¡yay! ¡Muchos chicos, feliz año! ¡Feliz año! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!